Reunión histórica de la familia Rivera. ¿Hubo reconciliación? Lupillo Rivera, Pedro Jr. y Rossi fueron vistos reconciliados, abrazándose y dejando de lado los problemas en el homenaje a Jenny Rivera, por su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, entre ellos y su sobrino se notó cierta distancia, ya que fue Chiqui Rivera y sus hermanos quienes develaron la estrella y luego se retiraron para que sus tíos pudieran acercarse a observarla. A casi 12 años de la muerte de la cantante, sus hermanos e hijos dejaron diferencias en el pasado para celebrar este momento. Sin embargo, la ausencia notable fue la de Juan Rivera, quien a pesar de tener una silla reservada entre los invitados, no asistió a la ceremonia, posiblemente por los conflictos que se mantienen vivos con los hijos de su fallecida hermana. El evento que estuvo lleno de recuerdos también contó con la presencia de sus padres y una multitud de fans que mantienen vivo su legado. Pero uno de los momentos más significativos fue cuando su madre, Doña Rosa Saavedra, se acercó a la estrella y visiblemente conmovida no pudo contener las lágrimas al recordar a Jenny. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, Lupillo Rivera compartió numerosas imágenes en las que expresó su felicidad por este logro de su inolvidable hermana. Y aprovechó para decirles a sus sobrinos que sigan adelante, que lo están haciendo genial y que está orgulloso de ellos. Por su parte, los hijos de la diva de la banda dedicaron unas palabras muy emotivas durante el evento y compartieron en sus redes sociales fotografías que destacan el amor y orgullo por su fallecida madre. Además, en el homenaje también estuvo presente Gloria Trevi, quien ofreció unas palabras en honor a quien fue una de sus amigas más cercanas. No olvides darle me gusta y suscribirte. Gracias por ver el video.